Richard TV Estudios Vamos a mi compadre Richard TV que hizo famoso ese tema Allá en el Joe 2B Ahora lo presentamos para ustedes Se llama La Cumbia Un poco ecuatoriano Aquí iniciamos Vamos a bailar esta noche Que nadie pero nadie se quede para lado estamos iniciando Vamos a echarle ritmo La gente que vino a bailar vino a bailar Estamos iniciando noche de aniversario Era igualesehen AJA El viernes El viernes El viernes que faltaron. Tierra bendita, tierra de Dios. Como el barrio de ser malditos Pokémon. Hay dos desde la tierra sagrada al Fajayúcar Hidalgo. Siempre con el Willy Bracia. El príncipe del sabor. En la casita vendimos al freno y llegamos. Solo venimos con una sola razón. Apoyamos la organización Casita por Nepe. Es el Chucky Chaleque Cris Pinozgar. El 100% Willy. Llegaron los angelitos negros. Es el Chiquis Pescado. Chilo. Es el lechudo. Calaca. Alkspan al maldito barrio 27. Bienvenidos hoy. Llegaron los angelitos negros. Barrio 27. Para el Chiquis Pescado China. Es el pato Tilinga Nanga. El lechudo diablo. Esta noche presente bienvenido. Dicen que somos los mejores. Somos la organización Primo Snakes. Apoyando esta noche en rata. Seque Pani. Dice uno, dos, tres. Nosotros decimos tres, dos, uno. Como los niños SK. No hay ninguno en la gente de Pozo Grande Hidalgo. Bienvenidos hoy. Estamos iniciando. Esta noche ya llegó Chuchito. Ya llegó mi carnal Edu. Toda la organización Pozo. La gente de Ojo de Agua. Buenas noches. Echale como dice. Somos iniciando. Dice elegido de César Juárez Casucillo Pani. Sabor y anel y amor fantasma. Siempre con el William Gracias. El príncipe del sabor. Lleguí Sabor. César Juárez Casucillo Pani. César Juárez Casucillo. César Juárez Casucillo Pani. César Juárez Casucillo. Siempre con el objetivo para a la carne. Sabor y anel y amor fantástico. Estamos iniciando ¿Por qué ves? Dice porque recordar, volver a vivir Al barrio latino que no deje de existir San Juan de Paitalco Juntano Burro Ese mocho Toda la banda Ya llegó Very Nice Ya llegó Very Nice Oco Rojo San Petrito del Rosal Bienvenidos hoy El Príncipe del Sabor Echa el motivo Echa el coco dice Ya llegaron los conchitos La banda de Tornacusla 100% fantasma Dice llegó la banda más perro Lodeada y criticada Chicos malos Barrios del Rincones Ya llegó mi canal de chico mano Y la banda de Anahe en California Echale como dice Llegó el famoso Rana Y la organización Primo Strange Venga Rimos Suave Dice Príncipe Fantasmeno Hidalgo y Puebla Orgán Solso Primo Strange Niño Sin Permiso Angelito el Loco Niño de la Luz Fueck Rekord Y el Barrio Boxer Próximo 10 de Marzo Williams y el Ingresito Allá en la casita Allá con mi carnal Chispine Único y original el Bato el Loco El Salintre El Arturo Durante y mi Gilbert Hidalgo Estamos iniciando Le llegó mi buen amigo Arauco La gente de sonido en la cumbia Se va la cumbia El Príncipe del Sabor Williams